Hola, mi nombre es Ramiro Farías, soy de Córdoba, trabajo como profesor de Lengua y Literatura en un colegio, que es el Colegio ILPEM 376, se llama Nelson Mandela, acá en la ciudad de Córdoba capital, y en la materia hicimos una experiencia de que los chicos tenían que contar, escribir, qué sentían ellos al escuchar determinados temas. Y uno de los temas que yo toqué en la guitarra fue el tema de Octavio Caruso, que se llama Canción de Ti, y bueno, la respuesta fue muy buena, a los chicos les encantó el tema y les encantó la experiencia de darse cuenta qué es lo que iban sintiendo a medida que escuchaban la melodía y la acción con esos sentimientos. ¡Gracias!